Me encanta hablar por teléfono, pero parece que es hora de terminar. Este será su premio. ¿Un teléfono? No puede ser. Traje una manzana. Estoy segura de que me vendrá bien ahora. Bueno, el logo ya está listo. Ahora queda añadir el teléfono. Tengo que darme prisa. Bella me está alcanzando. Lápiz es tonto. Se rompe todo el tiempo. Mari no lo está haciendo muy bien, aunque mi dibujo no es mejor. Tengo una idea. Necesito ayuda urgentemente. ¿Aló? Sí, ven. ¿A quién está llamando? Ahora lo verán. Zack, dibuja un teléfono, por favor, como ese. Ahora lo haré. Es genial. Eres el mejor artista. Es hora de echar un vistazo a sus dibujos. Estamos listas. Bella, eso es terrible. María, lo tuyo también. Wendy, eso es lo mejor que he visto hoy. Este iPhone es legítimamente tuyo. ¡Qué lindo es! Lo siento, pero ese es mi premio. ¿Y ese quién es? Ya no importa. Un pop-it tan relajante. Me encantaría jugar con él también. Pero es mío. He preparado cosméticos para ustedes. Tampoco está mal. Entonces, empiecen. Necesito varios colores a la vez. Vamos. Ahora intentaré una verdadera sinfonía de color. Tendremos que esforzarnos para alcanzar a Mari. Pero estos mechones me están molestando constantemente. Tendré que trenzarlos. No te distraigas, Bella. Justo necesito un par de pinceles. ¿Y cómo se supone que voy a dibujar yo? No podrás ganarme, Mari. Tengo un mejor cepillo. Y está resultando genial. Y yo sé cómo reemplazar estas pinturas. Las sombras son una alternativa perfecta. Yo creo que es una idea tonta. Wendy, te quitaste todo el maquillaje. ¡Qué horrible! ¿Y ahora qué hago? Muéstrenme esos dibujos. El tiempo se acabó. ¡No me mire! Como digas. Igual no funcionó muy bien. El trabajo de Mari también está en duda. Pero Bella está en la cima. ¡Felicidades! Los cosméticos son tuyos. ¡Eso no es justo! ¡Acéptalo, Mari! Yo seré la belleza. Creo que te pareces más a un payaso. ¡Hola, terrícolas! Vine a ustedes desde el espacio y traje un enorme caramelo espacial. ¡Es tan hermoso! ¡Luchen por él! ¡Vamos, empiecen! Estoy lista. No creo que un pincel ordinario funcione. Necesitaré un telescopio. El cielo estrellado se ve tan bonito. ¿Y eso qué es? ¡Mari, me asustaste! Perdón. Tendré que dibujar sin telescopio. Intentaré repetir lo que vi. Lo principal es no olvidarse de las estrellas. Tu dibujo se parece más a un agujero negro. Te mostraré cómo crear obras maestras. Primero dibujaré un círculo perfecto. ¿Son Pringles? Me encantaría tomar un refrigerio. ¡Cóngelo, Wendy! ¿Qué? ¡Adiós! Aquí tienes. Pero no me muerdas. Ella es tan divertida. Dispuesta a hacer cualquier cosa por comida. ¿Listo? Terminen. ¿Pero qué es eso, Wendy? Tampoco me gusta el dibujo de Mari. Bella, sabía que podías hacerlo. ¡Soñé con este dulce! ¡Ya también tengo oportunidad de probar! ¿Dónde está nuestro premio? ¡Aquí está! ¡Una máquina de goma de mascar! ¡Genial! Sabía que les gustaría. ¡Empiecen! ¡Susie, mira! ¡Un pájaro! ¡Qué ingenua! Solo necesitaba sus lápices de colores. ¡Me engañaste, Zack! Bueno, no importa. Sé cómo agregar color a mi dibujo. ¡Oye, ten cuidado! ¡Oh, vaya! ¡Son Skittles! ¡Tú mismo me empujaste! ¡Es hora de eliminar a los rivales! ¡A Zack le resultará difícil dibujar en papel con jabón! Bueno, es hora de concentrarme en mi trabajo. ¿Pero por qué no funciona este lápiz? ¡Qué extraño! Intentaré con todos a la vez. ¡Esto es un fracaso! ¿Listo? ¿Terminen? Yo no tengo nada. El trabajo de Emma está muy bien. ¡Zack! ¡Qué desagradable sorpresa! ¡Susie, eso es genial! ¡Gracias! ¡La máquina es tuya! ¡Pero no tengo monedas! ¡De acuerdo! Intentaré sacar el chicle con mis propias manos. ¡Ups! Creo que me excedí un poco. ¡Zapatillas nuevas! ¡Todos sueñan con ellas! ¡Yo misma estaría feliz de probármelas! ¡Mmm! ¡Genial! Basta de aplausos, es hora de dibujar. Tengo un gran pensamiento. ¡Dibujaré el contorno de mis propias zapatillas! ¡Pero qué olor tan horrible! ¡Necesito una máscara de gas! ¡Ajá! ¡Mucho mejor! ¡Falta aire aquí! ¡El oxígeno claramente no me molestará! ¡No ayuda! ¡Quizás descansaré un poco! ¡Estamos listos! ¡Qué bonito, Susie! ¡Fak, lo siento! ¡Eso no es lo que necesito! ¿Y dónde está Emma? ¡Como sea! ¡La ganadora es Susie! ¡Las zapatillas son tuyas! ¡Es hora de ponerlas! ¡De nuevo ese olor! ¡A mí no me molesta! ¡Estoy segura de que les gustará un atuendo brillante! ¡Guau! ¡Está hermoso! ¡Dibújenlo y podrán probárselo! ¡Ni siquiera lo intentaré! ¡Igual no tienes ninguna posibilidad! ¡Ese vestido será perfecto para mí! ¡Apuesto a que mi dibujo brillante demostrará lo contrario! ¡Qué hermoso! ¡Sólo queda quitar el exceso! ¡Tus lentejuelas me dan ganas de estornudar, Emma! ¡Oh, no! ¡El dibujo resultó completamente por accidente! ¡El tiempo se acabó! ¡Susie, perdiste esta ronda! ¡Lo siento! ¡Zack, eso se ve increíble! ¡Emma no llegó un poco al final! ¡Bueno, Zack! ¡Felicitaciones! ¡Zack! ¡No puede ser! ¡Pero yo no quería! ¡Pruébatelo, te gustará! ¡Qué vergüenza! ¡No me miren! ¡No seas dímido! ¡Te ves brillante! ¡Sólo miren esta creación tan hermosa que tienen que dibujar! ¡Espero que encuentre un nuevo amigo! ¡Qué lindo gato! ¡Es amor a primera vista! ¡Creo que haremos muy buenos amigos! ¡Ay, qué gato tan mal educado! ¡Me arañó! ¡Chicas, tienen exactamente un minuto para dibujarlo! ¡Dense prisa si quieren ganarse el amor de este bebé! ¡Después de ese ataque, no creo que seamos amigos! ¡A juzgar por el dibujo, tienes razón! ¡Como si ustedes lo pudieran hacer mejor! ¡Eso ya lo sabremos pronto! ¡Voy a dibujar el gato por su sombra! ¡Ew! ¡Yo también tengo que pensar en algo! ¡Se ve genial! ¡Chicas, se acabó el tiempo! ¡Muéstrenme sus dibujos! ¡Qué tal el mío! ¡Está horrible! ¡Sí, me alegra! ¡Bella, tu dibujo está más o menos, pero he visto mejores! ¡Como el de Mari! ¡Felicitaciones! ¡Ella es la dueña de este bebé ahora! ¡Sí, qué alegría! ¡Finalmente tendré un nuevo amigo! ¡Oh, no! ¡Apuchi! ¡Apuchi! ¡Parece que tengo alergia! ¡Qué terrible! ¡Bella, confío en ti! ¡No te preocupes! ¡No eres muy feliz! ¡Hola, cariño! ¡Miren, chicas! ¡Qué pesca tan grande atrapé! ¡Lo haces todo el día buscando algo así! Así que lo siento, pero no tenemos otro premio. ¡Alto! ¡No comeremos ese pescado apestoso! ¡No queremos competir! Bueno, entonces todos ganarán. Ustedes eligen. ¡Está bien, está bien! ¡Vamos a ganar! ¡Su tiempo empezó! ¡Ya vamos! ¡Ok, hoy vamos! ¡No le veo sentido a perder el tiempo comiendo cosas desagradables! ¡Así que voy a hacer un mal dibujo! ¡Ups! ¡Qué torpe soy! ¡Dice Botacuola! ¡Y aquí! ¡Tengo colesinas escondidas! ¡Mmm, Botacuola! ¡He soñado contigo todo el día! ¡Bingo! ¡Yeah! Lo principal es no ganar ese pescado apestoso. ¡Ok! El dibujo será demasiado desagradable. No voy a ganar. ¡Mmm! ¡Ami! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Las chicas ni siquiera se dan cuenta! ¡No quiero conseguir ese pescado! Recuerdo que cuando era pequeña, mi madre me enseñaba cómo dibujar pescados con la mano. ¡Espero que esta táctica funcione! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Porque la verdad que esos dibujos no eran muy realistas! ¡Ok! ¡Lo encontré! ¡Chicas! ¡Se acabó el tiempo! ¡¿Listas para mostrarme sus obras maestras? ¡Lucy! ¿Qué es esa mancha? ¡Qué pesadilla! ¡No es tu mejor trabajo! ¡Pero el dibujo de Emma se ve muy elegante! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa con ti? ¿Qué? ¡No! Cuando era niño, también dibujaba peces con la mano. ¡Genial! ¡No! ¡Es un dibujo horrible! ¡Asao! ¿Qué? ¡No puede gustarle! ¡No! ¡No quiero comer ese pescado! Mi madre no solo me enseñó a dibujar peces, sino también a preparar sushi. Así que obtuve un buen premio. ¡Aquí vamos! ¡Vaya! ¡Eso se ve apetitoso! ¿Nos dejas probar? ¡No! ¡Tengo mucha hambre! Además, ustedes no querían pescado. Por cierto, está sabroso. ¡No! ¡Qué bueno que haya ganado! ¡Qué pequeño oso de mermelada! Esto no servirá para nada. Necesitamos algo más grande. Sigue siendo poco. ¡Vamos aún más! ¿Más? Está bien. ¿Ahora les gusta? ¡Es un enorme oso de mermelada! Y para ganarlo, tienen que hacer su mejor dibujo. ¡En un minuto! Su tiempo empezó. Me encantan los osos de goma. Así que no dejaré que las demás ganen. Ese oso tiene que ser mío. ¡Fantástico! Parece que está saludando. Chicas, ¿vieron algo raro? No, yo creo que está bien. Entonces me apareció. ¡No! ¡Me quito el ojo! Creo que me estoy volviendo loca. Bella, ¿estás nerviosa? Oh, me quedé sin pintura azul. ¡Oh, no! ¡Pero! ¿Qué voy a hacer? Bueno, Bella está dormida. Así que no le va a importar si uso su camiseta. Yo no quisiera que alguien haga un agujero en mi camiseta. Estoy lista para ganar. Solo tengo que impedir que Wendy haga un buen dibujo. Tengo una idea. ¡Voy a estornudar! ¡Oh, no! ¡Mari, ¿por qué hiciste eso? Arruiné mi dibujo. Chicas, se acabó el tiempo. Muéstrame sus dibujos. Me quedé dormida. Tengo el mejor, ¿verdad? Como un pequeño accidente. Wendy, eso es horrible. ¡Mari, lo intentaste, pero los reyes dicen que debes dibujar! No cortar y pegar. Bella tiene el mejor dibujo. ¡El osito de mermelada es tuyo! ¡Qué hermoso! Sí, me lo merezco. Oye, yo también quiero. Invítanos. ¡Oigan! ¡Qué injusticia! Chicas, el premio de esta ronda será estos bellos zapatos. Estoy segura de que les gustarán. ¡Wow! ¡Qué zapatillas tan hermosas! ¡Sí! ¡Tiene que ser bien! Estoy segura de que voy a ganar. Tengo que pensar en algo. ¡Cool! Ok. Voy a dibujar el contorno con la ayuda de mi zapatilla. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Hurray! Solo falta dibujar el tacón. ¡All right, all right, all right! Esto resulta muy bien. Tengo talento. Fui a la escuela de arte. ¡Vamos a dejar que ganen esos zapatos! Voy a ser un mío. He soñado con ellos por mucho tiempo. ¡Oh, lápices tontos! Igual has comprado el dibujo. ¡Oh, no! ¡Ya tengo lápices! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Ves? ¿Puedo cogerlos de Lucy? Susie, ni lo intentes. ¡Estoy trabajando! ¡No me molestes! ¡Ay, están todas ocupadas! ¿Cómo están, chicas? ¡Se acabó el tiempo! ¡Quiero ver sus dibujos! Ok. Emma, esperamos más de aquí. Incluso los niños pequeños pueden dibujar más bonito. Susie, obviamente te has equivocado de color. ¿Qué pasa con ti? Los zapatos no son amarillos. Pero Lucy hizo una verdadera obra maestra. ¡Eres una verdadera artista! Aquí tienes, son todos tuyos. ¡Vaya, chicas! ¡Miren qué bonitos son! ¡No puedo esperar a ponérmelos! ¡Iré a un baile con un príncipe de verdad! ¡Guau! ¿Dónde estás, príncipe? ¿Estoy lista? ¡Soy la chica más feliz del mundo! ¡Hurray! ¡Oh, qué belleza! Lucy se la merecía. ¿Están listas para una nueva ronda? Mejor cierren los ojos. Se van a quedar ciegas. ¡El premio será un anillo enorme con un diamante muy bonito! Obviamente no se lo esperaban. Y para conseguirlo, tienen que dibujarlo. ¡El tiempo empezó! ¿Qué pasa con ti? ¡Eres increíble! ¡Chicas, están perdiendo el tiempo! ¡Despierden! ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos esperando? ¡Es hora de mirar! ¡No veo el lápiz adecuado! ¡Oye! ¡Tal vez necesite uno de los tuyos! ¡Que lo pienses! ¡Qué codiciosa! ¡Está bien! ¡Lo haré sin tu ayuda! ¡Anda más! ¡Me está yendo muy bien! ¡Guau! ¡Bien! 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 ¡Yo creo que el mío será mejor! ¡Qué belleza! ¡El diamante se ve increíble! ¿Pero cómo dibujo el anillo? ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Lo haré otra vez! ¡Vamos! ¡No funciona! ¡Necesito dibujar un círculo! ¿Qué? ¡No! ¡Rumpí la hoja! ¿Qué voy a hacer? ¡Mi dibujo está arruinado! A mí me está saliendo muy bien. Solo faltan unos tantos detalles. ¡Qué bien! ¡El tiempo se acabó! ¡Averigüemos quién tiene el anillo más bonito! ¡Levanten sus obras! Emma está genial, pero el color no es el mismo. ¡Lo siento! Lucy, tienes un agujero en la hoja. No, eso no sirve para nada. Pero el dibujo de Susy me impresiona. ¡Increíble! ¡Ven aquí y pruébate el anillo! ¡Por fin gané! ¡El anillo tan bonito! ¡Se verá genial en mi dedo! ¡Si me puedo levantar, lo quiero! ¡Vamos, levántate! ¡Ahora eres mío! ¡Eso es pesado! ¡Papá! ¡Me caigo! ¡Claramente el anillo no quiere ir con Susy! ¡Bueno, como sí! ¡El diamante sigue siendo mío! ¡Dibujar a velocidad media! ¡Fácil! Yo tendré que tomarme mi tiempo. Ahora les mostraré la verdadera velocidad. ¡Hola a todos! Espero que estén de buen humor y listos para ver su premio. ¡Genial! ¡No perdamos el tiempo! ¿Qué hacen ahí sentados? ¡Estoy segura de que hay algo increíble dentro de la caja! Mientras ella sueña, cambiaré la pintura por una incorrecta. ¡Emma, despierta! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Oh! Casi lo olvido. Tengo que pintar. Gracias, Andy. ¡Qué extraño! ¿Por qué la pintura roja se estira tanto? Definitivamente algo anda mal con ella. Yo no sé nada. ¡No puedo dibujar con esto! Esto no tiene sentido. ¡Oh! Perdí mi oportunidad. Parece que mi dibujo está lejos de lo ideal. Este círculo no se parece a una caja. Pero ya sé qué hacer. ¿Qué estás haciendo, Andy? Oh, lo siento. Olvidé apagar el flash. La foto está lista. ¡Excelente! ¡Veamos! ¡Genial! ¡La foto es perfecta! Ahora simplemente la pegaré en el papel. Estoy segura de que mi dibujo será el mejor. Yo no tengo que apresurarme. Puedo trabajar con calma. Oh, creo que tengo que esperar mucho tiempo ahora. Emma, podemos dormir. ¡Arriba! Tengo todo listo. Oigan, ¿pueden oírme? Emma, Andy. ¡Hola! Zack también se quedó dormido. Oh, ¿qué voy a hacer? Tengo que despertar a todos. Es hora de prender la alarma. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Por qué suena tan fuerte? ¡Oh, no! ¡Me quedé dormido! Espero que sus dibujos estén listos. Es hora de mostrármelos. Estoy segura de que mi trabajo es el mejor. ¡Vaya! Es muy bonito, Susie. ¿Y el mío? Me esforcé. Prefiero no mirarlo más de cerca. Eso es muy malo. Algo pasó con la pintura y no pude dibujar. Oh, qué asco. Bueno, el ganador está claro. Es Susie. Te felicito. Ahora estás en el tablero de honor. Muchas gracias. Oh, el regalo será para Susie. Creo que hay algo especial en la caja. Hay que retirar el embalaje lo antes posible. Me pregunto qué hay ahí. En unos segundos la sabremos. ¡Ah, mamá! ¡Es una serpiente! ¡Ah! ¡Cierra la caja, Susie! ¡Rápido! No se asusten. Sé qué hacer. ¡Mamá! Emma, ¿cómo lo haces? No sabía que podías tocar la flauta. Mejor será sellar la caja. Sí, ahora tenemos que echarla. ¡Qué horrible regalo! No me lo esperaba. Hola a todos otra vez. Aquí está su regalo. Oh, olvidé ponerlo en la mesa. Ahora sí, aquí está. Miren qué bonita zapatilla. ¡Se ve divina! Oh, vamos, es solo un tacón. No veo nada divertido en eso. ¿También tengo que luchar por eso? De acuerdo. Dibujaré cualquier cosa. Tengo que hacer el mejor dibujo. Lo tengo. Mi trabajo será el más hermoso. Como este zapato. Solo tengo que imprimirlo en el papel. Genial, ¿verdad? Honestamente, no me gusta. ¿Dónde está Emma? No la veo. Tengo que hacer las medidas precisas. Debo hacer el dibujo lo más realista posible. Bueno, mientras Emma no está, verteré pintura en su silla. Ella se sentará encima y será una gran sorpresa. Será muy divertido. Oh, creo que me senté en algo. No puedo aguantar la risa. Oh, no, ensucié mis pantalones. Andy, admítelo, fuiste tú. Claro que no, Emma. ¿Cómo puedes pensar eso? Te conozco muy bien. Me las vas a pagar. Pero no importa. Eso no impedirá que haga el mejor dibujo. ¿Qué tal? ¿Cómo van sus trabajos? Es hora de terminar. Espero que todos hayan tenido tiempo. Mi trabajo está listo. ¿Es una huella de zapato sucio? ¡Qué horrible! Aquí está mi dibujo, muy minimalista. Esos solo son manchas de pintura. ¿Qué tal mi zapato? Vaya, Emma, me sorprendiste gratamente. ¡Bravo! ¡Felicidades, Emma! Envidienme todos. Miren mi zapato. Oh, yo lo quería. ¿Qué está pasando? ¡Wow! Creo que tengo un look nuevo. ¡Genial! Oh, voy a tener que dibujar lento. Y yo puedo volver a divertirme. La velocidad normal. Me gusta. Empecemos ya. Les traje un nuevo premio. Esta magnífica fuente. Miren lo que hay dentro. Es un glaseado dulce de miel. Seguro que les gustará. Me encantaría beberlo todo. ¡Wow! ¡Increíble! Adelante, empiecen ya. Me encantan los dulces. Ojalá pudiera ganar esa fuente. Veo que alguien está soñando mucho. Pero eso es bueno para mí. Tendré más tiempo de ganar. Oh, no. ¿Qué pasó? No era necesario ensuciarme con pintura. Quiero pintar una fuente con un estilo especial. Será algo único. ¿Qué tal si uso el contenido de la fuente en vez de la pintura? Creo que es algo muy original. Me gusta cómo está resultando. Oh, no. Es muy pegajoso. Mi pincel se quedó pegado en la hoja. Bueno, un competidor menos. Tengo más posibilidades de ganar. Haré todo lo posible para hacerlo. Y esta pistola de agua me ayudará. ¡Genial! Pintura amarilla. Oye, no me salpiques, por favor. No esperen, piedad. Necesito la victoria. Vamos, Andy. Nos estás asustando. Relájense. Mi dibujo está listo. Y los nuestros están arruinados. ¿Cómo pudiste? Veo que se están divirtiendo. Así que ya puedo ver sus trabajos. Me temo que el mío no está bueno. Sí, tienes razón, Susy. Nada bueno. ¿Y el mío? Oh, perfecto. Está bastante bien. Sé que no se parece mucho a la fuente. Chicas, me decepcionaron. Andy, la victoria es tuya. ¡Sí, lo hice! La fuente es mía, perdedoras. Iré a disfrutar de mi premio. Vaya, la fuente se ve aún mejor de cerca. Ven aquí, cariño. Estoy ansioso por probar el jarabe. Oigan, ¿qué están haciendo? Casi me caigo. Y ahora estoy empapado de jarabe. Velocidad lenta otra vez. Yo tengo la normal. Por fin podré dibujar rápido. ¿No creen que hace demasiado calor aquí? Sí, eso es seguro. Estoy sudando. Oh, pero qué veo. No se ven bien. Tienen que refrescarse. Aunque definitivamente no compartiré mi helado. ¿Qué hay de esto, eh? No me negaría a comer todo eso ahora mismo. Tengo que ganarlo. Tendré que esforzarme mucho. Parece que está todo bien hasta ahora. Oh, cuánto calor hace. El sudor me molesta. Necesito limpiarme la cara. Sí, mucho mejor. Vaya, miren esto. Oh, no. Oh, no. Probablemente no debería haber exprimido el pañuelo encima de la hoja. Mi dibujo está arruinado. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué voy a hacer ahora? Andy no tiene oportunidad. Eso significa que puedo ganar. Denme un par de segundos y mi dibujo estará listo. Estoy muy hábil usando varios lápices a la vez. Oh, no. Huele a quemado. Parece que incendie el papel. Ah, Susy quemó su dibujo. Ahora tengo un gran agujero en la hoja. Parece que tampoco podrás ganar, ¿eh? Así que la victoria será definitivamente mía. Bingo. Oh, no. El lápiz se rompió. Y necesito ese color. ¿Qué puedo hacer? Lo tengo. Solo tengo que afilar el lápiz. Qué bueno que tenga un sacapuntas aquí. Un par de movimientos y el lápiz estará como nuevo. No pensé que afilar lápices fuera tan emocionante. ¿Cuándo terminará Emma su dibujo? Yo estoy cansado de esperar. Descansar está bien, pero es hora de que me muestren sus trabajos. Quiero verlos. Vamos. Oh, por fin. Estamos listos. Me da vergüenza mostrar esto. Eso no se parece a un helado. Es solo un agujero en el papel. Yo no tengo agujero. Solo está empapado. Oh, eso es horrible. Y ya no tuve tiempo de terminar. Vaya, Emma. Muy bien. No entiendo. ¿Cómo se las arregló? Tuve suficiente tiempo para poder terminarlo. No como ustedes. Genial. Oh, no. Miren esto. Se derritió. No quiero comerlo así. No quiero comerlo así.